bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal cómo le va chicos aquí andamos con el comandante austus estamos con su primera habilidad se llama poder de las sombras y vamos a seguir con la serie de vídeos explicando de a poco las habilidades de los comandantes primero vamos a colocar todo esto en orden así no tenemos ningún problema esto lo vamos a dejar tal que así y me parece que me voy a llevar una angelita me podría llevar la angelita podría jugar con un vale elemental creo que nos daría bastante juego temprano y mucho oro voy a llevar retribución esto por acá compraría la angelita y bueno entonces vamos a explicar qué es lo que hace la habilidad de poder de las sombras nosotros por cada victoria que tengamos vamos a ir acumulando una pequeña pequeña luma cuando juntemos siete plumas vamos a poder activar la habilidad y estaremos recibiendo entre 35 y 38 monedas para nuestra bueno para que podamos gastar no para que podamos gastar en la tienda y de ahí bueno ir mejorando las tropas entonces teniendo esta esta breve y sencilla explicación la idea va a ser conseguir la mayor cantidad de victorias ir acumulando esas esas plumas y poder ir actualizando nuestros héroes con eso dicho lo mejor que podemos hacer es tener un juego temprano y es por eso de que vamos a jugar con vale que vale está bastante bastante bien para el juego temprano le activamos inmortal vamos a buscarle el cristal de elementales vamos a hacer algo como esto con esto hecho tendríamos el cristal de elementales podría podría dejarlo así lo dejaremos ahí por ahora lo dejamos ahí al vale creo que esto lo vamos a perder porque no tenemos absolutamente nada como para ganarle a esos luchadores que los luchadores también tienen mucho juego temprano podría jugar también con luchadores lo que pasa es que luchadores a medida que pasa la partida va decayendo bastante entonces no me terminaba de convencer y prefiero llevar algo que estoy muy seguro que el juego tardío seguirá siendo efectivo entonces nos llevamos el cristal de elementales para vale colocamos esto esto por acá y aumentamos de nivel y colocamos un mago bueno no tenemos ninguna acumulación ahora es cuando deberían de comenzar las acumulaciones y llevarnos todo el oro posible no es muy sencillo estabilidad no hay mucho que explicar hay que ganar siete veces seguidas o bueno siete veces hay que ganar siete veces por cada victoria una pluma juntamos siete plumas reclamamos y nos pueden dar entre 35 hasta 38 monedas de oro y ahora el vale es elemental así que va a estar ultiando mucha muchas veces contamos que a ver en la partida llama una ultimate viene la segunda perfecto esto es victoria chicos e además teniendo inmortales el daño de vale va incrementando perfecto vendemos esta ángela para recuperar esos puntitos de interés y lo dejamos ahí no tocamos absolutamente nada más que hay por acá veo maldición de gel curr me podría servir bueno me llevo el congelar chicos la maldición de gel curr me hubiese gustado mucho más para aumentar la velocidad ataque hubiese ultiado mucho más pero bueno ahí lo dejamos objetivo ahora vale a tres estrellas chicos acá lo tenemos una copia refrescamos tenemos una copia más perfecto en el siguiente enfrentamiento ya deberíamos tenerlo a vale a tres estrellas eso sería la lo ideal ya teniendo a vale a tres estrellas nos podemos despreocupar y comenzar a aumentar de nivel todo lo que queramos y solamente nos tendríamos que preocupar por eso no tendríamos que preocuparnos por el vale acá vemos una es una rubí inmortal rubí inmortal sí que hace daño veamos hasta dónde llega él tiene que obtener sí o sí la sinergia de de elementales esa rubí tiene que tener la sinergia de elementales si no le va a ir muy mal eh nada es bueno ver rafaela a ver a ver extraño vamos a dejarlo ahí raro la aparición de los héroes en la tienda hasta han aparecido héroes violeta con tal de que vale no aparezca o sea bastante raro eso pero bueno creo que en el canal estamos acostumbrados a que la tienda nos trolee un poco verdad a ver ahí una ultimate otra ultimate para matar a esta lolita ultimate y ahora supongo que ganamos ok glotonería vamos a comprar esta valentina tenemos fusión presupuesto ajustado vamos con fusión mística chicos con esto vamos a ultear uff una cantidad de veces vamos a vender a odette dejamos a valentina por acá después de todo una valentina es una valentina es una tropa violeta me sirve mucho más que una odette me faltan solamente dos vales vamos a fijarnos cuántos vales nos queda en la tienda nos quedan diez exactamente diez es decir de que es posible llevarlo a tres estrellas y acá nos llevamos una cacha para cacha cacha va a ser una pieza importante recuerden que hay una rubí y rubí necesita ser detenida y lo mejor para eso es un cacha bueno yo muy contento con los cacha viste pero la idea era tener a vale a a tres estrellas era nada bueno gastemos gastamos ahí muchísimo oro chicos eso la verdad no debió de suceder pero terminó sucediendo menos mal que el vale a tres estrellas compensa demasiado fíjense de que ya tenemos seis plumas nos estaría faltando una pluma más y ya podríamos reclamar entre treinta y cinco y treinta y ocho monedas de oro estaríamos la verdad muy muy necesitados de esas monedas gastamos demasiado en buscando ese vale conseguimos el cacha dos estrellas es todo muy bonito pero estamos un poquito mal en la partida vamos a colocar el otro cacha aseguremos aseguremos de alguna manera la victoria creo que es lo mejorcito que podemos hacer llevamos esto para tener inmortales al nivel dos así el daño de vale incrementa ahora vale hace mayor mayor daño bueno no sé si va a ser un daño como para eliminar a los espíritus de naturaleza pero ahí está bueno parece que sí ojo una ultimate ah bueno bien chicos podemos reclamar entonces el poder de las sombras vamos a reclamar ese oro que nos hace tanta falta bien 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 se viene perfecto reclamamos entonces y bueno no sé 37 me parece no 36 me parece que me dieron 36 monedas porque tenía 11 así que bueno si las matemáticas no me fallaron puede puede fallar puede fallar las matemáticas fíjense de que pasamos de tener 11 monedas a 46 es un montón y acá no hago nada lo próximo va a ser incrementar la sinergia de magos acá veo un nerfeador los nerfeadores no me gustan para nada feo nerfeador feo ahí está eliminado ultimate vale perfecto va incrementando el poder divino fíjense que tenemos 28 acumulaciones de poder divino estamos pegando 2300 más o menos redondeando hacia arriba sí por 15 puntitos no no llegamos a ver que hay por acá chicos a ver acá talismán encantado el cristal de inmortales huele energía concentrada también se lo llevaron bueno se llevaron todo está bien llévense todo llévense todo no pasa nada me llevo el cristal de lanceros ya está se llevaron todo no me sirve nada ya mal ahí bueno con el cristal de lanceros al menos incrementa un poquitín la velocidad de ataque aumenta un 10% la velocidad de ataque no sé si servirá de algo pero bueno ahí lo tenemos nada ahí lo dejamos chicos nuestra pieza principal ya es tres estrellas lo único que vamos a hacer ahora es ir acumulando oro para llegar hasta nivel 9 y tener inmortales a nivel máximo y magos a nivel máximo si es que llegamos inmortales si lo vamos a lograr tener lo de magos no lo sé el vale vamos haciendo lo que puede perfecto esa que combinación de vale vale o sea el kasha lo mantiene ahí sujeto dice acá no te moves quedate quietito y el vale lanzando esa ultimate para finalizarlo hermosa combinación por eso digo de que kasha hay que llevarlo además de que se viene la rubí por ahora vemos que rubí está sufriendo tiene 42 puntos de salud ah la terminó vendiendo ajá la terminó vendiendo 20 acumulaciones es un ayabusa bendición del guerrero bueno lo terminó vendiendo mira vos pensé que iba a seguir hasta el final pero la terminó vendiendo me decepciona un poco quería ver esa rubí hasta donde llegaba hasta ahí llegó nomás hasta ahí llegó ojo que acá hay un tigrial y un tigrial va a ultiar y me va a mantener a mis piezas quietitas y el vale no va a poder ultiar lo que quitó esa ultima y de vale bueno 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 lo que quita vale lo que quita vale chicos lo que quita vale no bueno bueno los guardianes los guardianes no pueden hacer nada ya tenemos 3 acumulaciones tenemos 3 plumas otro este cae no le queda 5 puntos de salud la rubí acaba de ganar perdón le robí a Yabusa me olvido me olvido que lo vendió ataque dorado cliente premium roca sólida bendición del guerrero esto lo necesitamos si o si ya vimos de que el aturdimiento es un problema para nosotros bien ahí nos quedamos chicos me estaría faltando aumentar a nivel 8 colocar doble mago y eso ojalá poder hacerlo para el siguiente movimiento porque ya se viene miya con nerfiador se viene también la luoji bueno la luoji no pasa nada si la y bueno la yabusa la yabusa que bueno ya tiene 28 acumulaciones de poder divino son todas cositas que hay que tener cuidado ojo energía concentrada bueno esto lo dejamos por acá y esto así bien muchachos cristal de lanceros lo quitamos se lo ponemos acá bien eh nada ninguna queja verdad creo que todos están de acuerdo en lo que acabo de hacer tenemos entonces se puede activar la oficina mística no falta poquito bueno magos entonces al nivel 2 a ver que se pasa por acá ojito que esto es una yabusa a dos estrellas y ya sabemos que los ayabusas son muy pero muy molestos a ver el vale opa bueno 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 el daño de vale vale anda con todas este ayabusa ya es dos estrellas tiene una muy bonita formación hay que decirlo hay que decirlo que tiene una muy bonita formación a ver que hacemos que hacemos muchachos que hacemos que hacemos que hacemos que hacemos acá magos por dos bueno viene el ayabusa quiero ver cuánta vida tiene 18000 puntos de salud tiene me voltea nos quedamos congelados y lo terminamos matando perfecto es una copia que lástima que lástima que es una copia ojo lo terminan matando a ese ayabusa lo matan lo matan lo matan lo matan perfecto prefiero enfrentarme a los espíritus de naturaleza que se exponen porque la verdad le podemos hacer mucho más daño a ellos se exponen al ser tantos una última y de vale les puede destrozar la vida así que prefiero prefiero eso la verdad bien bien una victoria más y ya tendríamos entonces magos al máximo nos falta una bendición recordemos eso tenemos solamente la bendición de magos nos estaría faltando una bendición más ojo el pequeño el pequeño robotsito ok una vez más entonces contra contra este ayabusa ojo me gana esta vez esta vez me gana la distribución fue distinta los héroes no se distribuyeron de la misma manera que lástima porque esto hubiese sido bonito para tener una victoria y y ya tener las monedas y poder subir a nivel a nivel 9 pero bueno cositas que pasan un jugador se eliminó se sacrificó ya veo un cristal de magos veo un cristal de poder astral nos llevamos el cristal de poder astral chicos bien entonces poder astral por acá tendríamos poder astral eso lo dejamos así bueno entonces es un vale con poder astral tiene también la sinergia de magos inmortal ya más daño no le podemos agregar verdad lo que quita la última chicos lo que quita la última no tiene nombre no quita nada quita muchísimo el hayabusa se está subiendo de nivel bien reclamamos el oro magos veo que ya tiene dos piezas a tres estrellas bueno está consiguiendo bastante a ver si a ver si podemos matar a este a yabusa una última y vale por favor no vale pero a dónde tiras la última y vale a dónde tira la última y vale por favor la tiro al aire la tiro a cualquier lado hay que ir comprando los los ayabusa no podemos dejar que que lo tenga a nivel tres porque ya sería nuestra derrota eso vendemos compramos quitamos a karina bueno ahí tenemos el kasha está a punto de ser tres estrellas a ver si lo logramos colocamos el gato kaka creo que gato kaka nos puede servir mucho más intentemos aumentar de nivel lo que encontremos bien bien entonces dispositivo espejo y nerfeador no sé con quién lo vamos a utilizar al nerfeador pero ahí lo tenemos esto chau colocamos a la aurora creo que el kasha creo que el kasha va a ser importante chicos no me quiero deshacer de kasha vamos vale el daño no es un problema el problema es que el vale no golpea a donde tenga que golpear termina fallando las habilidades y pasa lo que pasa perfecto victoria bien está en racha ese hayabusa hay que calmarlo de alguna manera él salta hacia el centro vamos a equiparle esto acá bueno se acaba de recontra hiper mega exponer el que tiene el nerfeador ojo ultimate perfecto cuánto le quedan tres puntos de salud no me la creo le quedan tres puntos de salud no me la creo chicos no me la creo como si caya mira mira lo que hace mira lo que hace A ver Vamos, vale Vos podés, vale Una última y por ahí, perfecto Ojo que hace daño Ojo el nerfeador, eh Ojo el chico con el nerfeador Una última y más, vale Una última y más Perfecto Eliminado el capibara Y estaría quedando entonces El jugador De Ayabusa No me digas que va a ser un Ayabusa Con poder astral No me digas que va a ser un Ayabusa Con poder astral Que me muero, chicos Me muero acá Me muero, me muero Eh Diferente Pero igualmente muero No, todavía no lo tiene ¿Quieres un Ayabusa? Bueno Bueno, muerta No me la creo Vamos, vale Vamos, vale Una última y Eso Le ganamos La supresión de Kaya La supresión de Kaya Chicos La supresión de Kaya Que Que salvada Que salvada Que nos pegó Kaya Que salvada Chicos Que salvada No, no, no Si no hubiese sido Por la supresión de Kaya Esto no se ganaba Porque era un Ayabusa Que tenía Demasiado daño Creo que Le activó Mirá Le activó Poder astral Tenía poder astral Tenía inmortal Y asesinos El único problema El único problema Es que la tenía A dos estrellas Yo empecé A robarle fichas Precisamente por eso No quería Que se aparezca No quería tener Ningún Pero ningún problema Con el Ayabusa A tres estrellas Entonces Logramos La victoria Eso sí No sé por qué Le colocó Un revitalizar Le hubiese colocado A ver si tenía Otro ítem Bueno Quizá Un La maldición de Hercur Le pudiese Le venía mejor O Le hubiese puesto Un talismán encantado Para Tener ya De manera Iniciar la ultimate Podía haber sido Un tanto interesante Nos quedamos con 175 puntos de poder Y el segundo lugar Con 169 Fíjense que en total Reclamamos 73 monedas Que tranquilamente Son valores Muy similares A la habilidad De Chou Con El cinturón blanco Que nosotros Más o menos Cuando finalizamos Las partidas Solemos terminar Con una recaudación De 70 Hasta 100 monedas Es lo normal Ya pasando Los 35 minutos Seguramente Habrán recaudado Hasta 130 monedas Pero por Lo normal Es entre 70 Hasta 100 O 110 De De monedas Entonces No está tan mal Es una opción Para los que no quieran Jugar con Chou Y También pueden ir Ganando moneditas Ustedes lo vieron Está muy sencillo Esta habilidad Lo único que tienen que hacer Es ganar 7 veces Reclaman Las monedas Y empiezan a mejorar Todo lo que tengan Yo lo utilicé Más que todo Para ir actualizando Al comandante Para llevarlo A nivel 8 Después lo llevo A nivel 9 Entonces Está muy bien Para esas cosas Para llegar Hasta el juego Tardío ¿Qué les puedo decir? La verdad Que el vale Elemental Está muy Muy fuerte Nos hemos encontrado En la final Con otro jugador También muy fuerte Un Ayabusa Potenciado Con la habilidad De Yuki Está también Muy Muy sólido Lo que pasa Es que Igual Esta persona Sufrió mucho Durante lo largo De la partida Quedó siempre Ahí al borde De perder Y Se lo merecía Realmente Llegar a la final Se lo merecía Porque se la jugó Y le estaba saliendo Todo bien Pero no contó Con el poderosísimo Kasha Y su Supresión Tengan siempre Cuidado con eso Cuando estén jugando Con Ayabusa O con Joy Cuidado Con el Kasha Que te puede Arruinar la partida Y podés Rebolear El teléfono Así que Cuidado Con el Kasha Así que nada Gente Me despido Espero que les haya gustado Este vale Elemental Con la habilidad De Austus Nos vemos Chicos Chau chau Chau